La elegancia de la música, sonido versátil Que siga la fiesta, todos a mover Esa caderita, el ritmo de DJ Todos los del club te ponen a bailar Todos los del club te ponen a gozar Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar Y toda la gente con este compás Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar Un baile de adentro nunca, nunca va a pasar El sabor de la cumbia, para que la goces Hoy no más Y dice, la elegancia De la música Que siga la fiesta, todos a mover Esa caderita, el ritmo de DJ Todos los del club te ponen a bailar Todos los del club te ponen a gozar Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar Llegó a la gente con este compás Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar Llegó a la gente con este compás Y seguimos evolucionando Hacia arriba